La Fiscal General del Estado de Nueva York, Bárbara D. Underwood presentó una acción legal para combatir la tentativa del presidente Trump de acabar con el acceso gratuito a los anticonceptivos asegurados en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ACA, mejor conocida como Bamacare. Underwood, como parte de una coalición de 17 fiscales generales, apoya en el texto la demanda presentada por Massachusetts desafiando los esfuerzos de la administración Trump para revertir el acceso a anticonceptivos. Además, también propuso una legislación estatal para proteger y mejorar el acceso de los neoyorquinos a la anticoncepción gratuita. La ACA de Obama exigía a los empleadores incluir cobertura anticonceptiva para mujeres en sus planes de seguro de salud. La persona que debería tomar decisiones sobre la salud de una mujer es la mujer, no su jefe, ni su gobierno, dijo la fiscal general Underwood. Como hemos argumentado, las reglas de la administración Trump son ilegales, y buscan socavar la libertad e igualdad básicas de las mujeres. Seguiremos haciendo lo que sea necesario para proteger el derecho de los neoyorquinos a la atención de la salud reproductiva. Una medida cautelar a nivel nacional en diciembre de 2017 detuvo las normas de la administración Trump para que los empleadores no brinden cobertura anticonceptiva a sus empleados. La administración Trump apeló a esa medida cautelar. Massachusetts demandó a la administración Trump por sus planes de cambiar esta regla crítica, y el escrito presentado hoy apoya esa demanda. El gobierno federal quiere implantar nuevas reglas que autoricen a prácticamente cualquier empleador con objeciones religiosas o morales a ignorar su obligación legal de proporcionar a sus empleados y sus dependientes cobertura para la atención de anticonceptivos. Desde que el requisito de la ACA para cubrir los anticonceptivos entró en vigencia en 2012, las mujeres estadounidenses ahorraron 1.400 millones de dólares. Con resultado de la ACA, millones de mujeres en los Estados Unidos, incluidos 3,8 millones en Nueva York, tienen acceso a anticonceptivos sin costos. El escrito fue presentado por los fiscales generales de Pensilvania, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en MSN en los momentos que han marcado la presidencia de Donald Trump.